con hilado tirreno puesto doble y agujas bien gorditas, yo voy a usar 16 porque tejo muy flojo pero les recomiendo que si tejen normal o un poco apretadito usen la número 18 bien, acá puse 70 puntos en esta aguja bien gordita, todavía hay lugar para poner más para los que me preguntan si necesitan agujas largas para las mantas yo tejo con las agujas normales y hay lugar para hacerla más ancha incluso empezamos con 10 puntos derechos 1, 2, 3, 4, 5 el punto derecho es el clásico metemos la aguja, lazada y tejemos ahí, 10 puntos 2, 4, 6, 8, 10 ya tengo 10 puntos derechos subo la hebra y voy a tejer 10 puntos revés subo la hebra y tejo así, para arriba 10 puntos 1, 2, 3 ahí está, 10 puntos los cuento por las dudas 2, 4, 6, 8, 10 bajo la hebra y tejo 10 puntos al derecho y así vamos a hacer toda la vuelta intercalando 10 puntos al derecho y 10 puntos al revés bien, ahora vamos a tejer los puntos como se presentan ¿qué quiere decir esto? que cuando vemos la ondita tenemos que hacer punto revés y cuando vemos la parte de la espiga que es como una V corta, ahí nos toca hacer derecho así que arrancamos con 10 puntos revés respetando lo que toca y en el grupito de al lado nos va a tocar hacer 10 puntos derechos ahí les muestro bien la espiguita para que vean a qué me refiero esta, ¿ven? que es como una V corta esta es la parte del derecho y ahí se teje derecho o para abajo bajamos la hebra y tejemos 10 puntos derechos así vamos a hacer tejiendo como se presentan 10 vueltas para formar este cuadradito 10 vueltas y después vamos a cambiar para que nos queden mirando para el otro lado este es un pedacito que tejí para probar y vamos a hacerlo de esa manera tengo tejidas 10 vueltas y ahora lo que voy a hacer es tejer lo contrario de lo que se presenta en este caso que tengo acá la espiguita como para tejer punto derecho voy a hacer punto revés voy a hacer lo contrario 10 puntos revés así cambiamos la forma de estos cuadraditos que se suelen llamar pancitos para que quede intercalado así que ahora voy a hacer 10 puntos revés donde me tocaba hacer derecho bajo la hebra y voy a tejer lo contrario de lo que me toca acá o sea voy a tejer 10 puntos derecho y esto es todo así vamos a ir haciendo toda la manta cada 10 vueltas tejemos lo contrario y vamos a ir formando esos pancitos es muy simple avanza rapidísimo porque el hilado es gordo las agujas gordas así que es un placer y enseguida van a ver que la tienen lista acá les muestro como uno para agregar un nuevo hilado cuando me quedo sin lana enrosco bien las 12 hebras y ahora le hago un nudo a las dos puntas ven, pasamos una por adentro de la otra tiramos bien fuerte y ahí queda super super trabado no se sale con nada ahí ya se puede cortar con la tijera al ras que no se va a escapar ninguna hebra y ahora llegando al final ya tejí las 10 madejas de tirreno y voy a cerrar los puntos de la manera tradicional tejo 2 puntos y subo el primero sobre el segundo de esta forma así vamos a ir cerrando toda la vuelta tratando de hacerlo bien flojito se teje rapidísimo con agujas super gordas así que es un placer y enseguida la van a tener lista para disfrutar besos y y y y y